Bueno, nosotros estamos acá acudiendo al profesionalismo del doctor Ortega para que nos guíe hacia pedir explicaciones a la justicia, ¿no? Precisamente que él está, digamos, lo que ya dijo, nosotros hace dos años que esta causa está paralizada. El mandato que a nosotros nos da la sociedad de los altos nos hace responsables de seguir en esta lucha tratando de aclarar esta situación de malversación que es de público conocimiento en la sociedad que nosotros representamos. Como lo dijo recién el doctor, nosotros queremos ser creyentes, no entendemos por qué la justicia no nos dio en primera instancia el ser creyentes. Entonces, pero vamos a seguir, digamos, buscando lo que creemos que legítimamente nos corresponde. Así que esa es la situación nuestra, es el compromiso con la sociedad de los altos de cómo es de seguir hasta el último, cómo es en comprometernos y llevarles claridad al ver lo que nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de administración, de una mala administración, que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Bueno, es muy observable de la parte nuestra de que, imagínese que una institución como el AFIP haya hecho semejantes observaciones de malversación y que la justicia no haga lugar a que nosotros podamos seguir investigando y poder llevar una respuesta a nuestra sociedad. Entonces, hay una situación que no la entendemos, no la entendemos y bueno, vamos a seguir buscando que eso se nos dé a favor. Bueno, todavía al no constituirnos como creyentes, no podemos tener el 100% de la información. Entonces, el doctor ahí nos explica que el fiscal no nos niega el conocimiento. Entonces, también ahora se pidió que nos den esa información para ya tenerla oficialmente.